Muy buenas noches amigos y amigas que nos ven a través de la pantalla chica de Canal 13 de Telecom. Sean ustedes bienvenidos a su programa Rescate S20. Nosotros iniciamos con la información, así que no se despeguen. Estés en su sillita, sentado, porque nosotros iniciamos informándole de lo que acontecer en el departamento Chiquimulteco. La satisfacción más grande es la satisfacción del deber cumplido, de que hago algo en esta vida, hice algo bueno en esta vida y quiero seguir haciendo algo bueno. También siempre lo he dicho, la humildad y la sencillez abre puertas y hace grande a las personas. Adiós. ¿Qué tal? Señores, ¿cómo estamos? Estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leónel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Leónel? ¿Cómo estamos? Aquí es donde hacemos parte de nuestras locuras también en el programa de Una Noche con Bañas. Este es el lugar en donde venimos nosotros, nos sentamos, platicamos, bromeamos. Y ahí estamos, este es nuestro lugar donde hacemos parte de nuestras chifladuras también. Un profesor que es, lo tengo siempre, yo he notado mi historia porque, ¿cómo nace las conducciones? Él decía, hoy va a haber acto cívico y usted va a conducir. Siempre agarraba a los más tímidos, a los más tímidos agarraba. Y como yo era bien tímido, en aquel entonces, entonces, ¿usted va a conducir? Va, está bueno. Le decía, mire, pero yo no puedo, profe. No, entonces no me ganan el curso. Ah, va, está bueno, pues así es la buena, animó. En eso, una vez, tocamos una actividad con un promotor. Se enfermó. ¿Qué hacíamos? La actividad se tenía que sacar sí o sí. Y lo voy a hacer yo. Entonces, lo hice yo. Cuando lo hice, una persona que es dueña de una empresa local de cable y radios, me vio y me dice, mire, lo vi, no le interesa trabajar en televisión. No, me voy a trabajar en televisión. Yo no puedo. A ver, lo saqué porque alegra trabajo. Lléguese a la radio, lléguese a la tele. Así fue como empezó, fue en el 2000. Empecé con un programa de deportes en televisión. 3, 2, 1, al aire. A veces las personas hacen comentarios, ustedes dicen que lo miro bien contento siempre en la radio, como se escucha de alegre. Cuando llegan a la cabina y lo miran, bueno, y solo está uno, sí, solo estoy. Uno transporta a esas personas. La televisión llega lo mismo. En radio es más fácil porque si tenés algún problema, no te miran en la radio. Entonces, ahí te transformas. Y eso es lo que hago. Problemas hay, problemas todos tenemos. No, hombre, ahí estamos, me extraña. Gracias, gracias, gracias. Aquí tengo pequeños recuerdos del accidente. Aquí está uno, aquí está otro también, aquí está el otro. Ahora en los tobillos, pues ya solo son pequeños raspones, pero sí, esa es la secuencia. Ahora en los brazos, sí, los brazos sí tengo pequeños recuerdos todavía de ahí, casi no se me ven, ya están acá. Según me cuentan, el vehículo me pegó en la parte trasera, entonces fue un pick-up. Entonces, yo salí disparado, yo no me recuerdo, como digo, a los tres días desperté yo. Entonces, eso con la cara, dicen que con la cara fui a pegar yo en la pared. Por eso es que tengo la cara así, ¿verdad? Ahora los chiflados, eso sí, yo no tengo nacimiento, eso no hay cacha que me lo quiten. Una gran tristeza, porque él estaba inconsciente, ¿no? Y cuando yo lo vi así, todo golpeado, lo primero que uno piensa es que se van a morir. No me recuerdo que me desperté, me senté, empezó a sangrar la nariz, me empezó a sangrar los oídos, empezó a sangrar la boca. Llegó al extremo también de sangrarme los ojos. Y para mí fue una impresión muy triste verlo todo golpeado de su cara, sus brazos, su hombro. No me recuerdo de muchas cosas, solo eso es lo que me recuerdo. Ya después, conforme me iban contando, empezaba yo a recordar. Me costaba caminar, no podía, todavía no tenía movilidad en mi brazo. Mi cara la tenía totalmente destrozada. Cuando pasó eso, sí, pasó por mi mente suicidarme. Quien aguantó tanto, pues fue mi mejor amiga, mi confidente, mi brazo fuerte, mi ejemplo, que es mi madre. Él no comía, él no dormía, él no quería salir. Yo no lo miraba, pero yo sabía que él en sus momentos de soledad lloraba. Y al llegar a Fundavien, pues todo eso le ayudó. Aquí era la primera terapia que yo recibí aquí con señor Adita. Cuando lo vi al principio, dije, bueno, ya me voy a jugar, me voy a poner tan fácil, ¿verdad? Llegaba aquí y de ahí no pasaba. Ahí me quedaba, ya no podía, ya no podía. Conforme iba viniendo, ya logré hacer este movimiento que no lo podía hacer. Inclusive el brazo no lo llegaba hasta ahí, lo tenía que llevar acá. Vine acá, o sea, en cero, no sabía qué era lo que iba a pasar. No sabía que aquí iba a encontrar buenas amistades y no sabía que aquí iba a rehabilitarme por completo. No de tanto físico, pero fue más lo psicológico que me llevaron acá. Aquí tenemos al oficio. De ahí me venía para acá. Yo quería que me se iban a poder jugar con las pelotas, pero nunca quise a Donaldo porque Donaldo es muy enojado. No, no. En principio de él vino con una limitación de articulación de hombro. Él realmente no podía abrir o despegarlo el brazo de su tórax. Él nunca faltó. Realmente eso también les ayudó para que él tuviera ese desarrollo de segundo movimiento. Buena onda, Donaldo. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Gracias, gracias. Siempre me ha gustado platicar. Platicaba con casi la mayoría. Me gusta hacer amistades con ellos. Y no puedo externar más el agradecimiento que tengo por Fundavien Chiquimola porque aquí encontré otra familia. Como siempre, no dejamos la labor periodística. Ah, va, excelente. Por favor. Está bien, señor. Ya va a empezar entonces. Va. Bueno, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida por parte de la directora del establecimiento educativo, profesora Maybelín Rodríguez Sandoval. Muerte los aplausos para el señor Maybelín. Wagner es una gran persona, tiene un carisma muy bonito, él es muy amable. Y de la misma forma, él desde que llegó a la escuela, pues como él es locutor, entonces siempre él está dispuesto a colaborar en todos los eventos que tenemos, ya sean sociales, ya sean educativos. Y también cuando hay necesidades, pues él está anuente a poder colaborar. Y él está reagradecido, ¿verdad?, con la vida, porque todo lo que él pasó, porque son varias fracturas que tuvo hasta en la cara. Y la verdad es un, es una persona que tiene algo que contar porque tuvo otra oportunidad de vida. Siempre hay segundas oportunidades y yo digo que esta es una, aprovechar, ver que ser a mis hijos, estar con ellos. Me enseñó a mí esta segunda oportunidad a poder valorar más las cosas, a darle sentido. Yo prefiero mil veces en hora de descanso estar con ellos que salir. La vida quiere golpes para reaccionar en forma diferente y a él, pues ya ahora él se siente feliz, contento a donde él va, él está más cerca de la familia. Ahora sí, otra vez de regreso. Vamos, despacio, despacio. Eso. Un accidente sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Nadie teníamos planificado, yo no tenía planificado en eso. Me truncó muchas cosas y yo ahí los trato de inculcarles eso, el valor de la familia. ¡Va, Emiliano! Vamos, Emiliano, vamos, vamos. ¡Vamos, eso, vamos! Eso, vamos, vamos, Emiliano, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa, vamos, pégale! ¡No! ¡Vamos! Esa es la satisfacción más grande que me da. Mis hijos me cambiaron la vida totalmente. Ellos son el motivo, el motorcito para seguir adelante. Y son cosas que yo quiero que ellos también aprendan a vivir esos momentos. Son momentos, como decís, tan sencillos, pero tan especiales. Y estos son los momentos que yo más disfruto.